No pueden alejar ese mal que ronda por la calle papá No pueden alejar la maldad que habita en tu ciudad Más atorrante que los dos primeros clones De un porrito bien armado para ver si el cuerpo se compone De un sistema que se opone a libertades, opresiones disfrazadas Realidades mal elaboradas, mentes cuadradas creyendo ser circulares Nos encapsulan en un temita de que somos especiales Y si no, no, tengo que ser especial para ser mejor Solo quiero ser normal y que sea yo la persona que observe al espejo Y no, más cara que la sociedad creó Préndelo ya One, two, uno, dos ya Sale el humo y exumo preguntas de mi cabeza Que se hace presa de la incertidumbre y lo desconocido Más de lo que corrumpe al indebido Es bien sabido que el diablo ronda por ondas rutas En todos los callejones y en un par de putas Dios mío, créame que no confío en más Que estos ojos, que se la viven rojo a cosas del canapinol Para así observar quienes son dos diciendo ser uno Y yo vacilándolas hablan de ser reales Cuando saben que es el más serio anda en la calle buscando reales No me venga a hablar de realidades Que soy dueño de las mías a pesar de las adversidades Buscando oportunidades, hay unos cuantos males Pero si es la vida igual de falsa que esas amistades Que no te visitan en los penales Porque lo mataron si era tan bueno, típico en los funerales A tapas cerradas porque le dieron hasta en los cordales En la calle hay puros seres infernales El diablo no tiene cacho ni una cola, na Lo que tiene es una bitch y par de bolas Porque a pesar de lo que digan, baja la gatillo Hace falta más que una nota espiola Voy yo, arma y enrola Que aún queda pista como pistolas en la esquina Como esas tipas que te endulzan y te cocinan En esta mierda sobrevive el que mejor se la maquina No al alumbrado, ese es el que primero fulmina Cuidado menor, activo en la esquina Que pao, 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 pa la muerte no hay bocina Pa la muerte no hay bocina No pueden alejar ese mal Que ronda por la calle, papá No pueden apartar la maldad Que habita en tu ciudad Ellos caminan, caminan, caminan y miren pa' los lados Que por sapos te pueden dejar volteado Un tipo gafo es un tipo enamorado Si vas a jugar ese juego, andes con cuidado Que en el barrio las evas hacen de jueces y de abogado Si te piden cancha, párate como soldado Que mejor morir habiendo peleado Eso sí, pelea por ti y por tu mamá Las hermanas, las hijas y los culos se van allá Fuera andan buscando comida pero no siempre es pan Cuidado en la vía, hay muchos caimán Los presidentes vienen y van Y el barrio, el barrio sigue igual El barrio sigue igual Lo que siempre está presente es la muerte Los pacos que joden el sol en la frente Buscando acomode en esta selva indecente Cualquier doliente sale con la vista nublada Y un objetivo en la mente Yo sé la herida latente y la venganza inminente Hace de cura pa' tanta amargura fuerte pariente A las balas se le adjudica un contrato de muerte Pocos quedan que tanta suerte No pueden alejar ese mal Que habita en tu ciudad Ay, ay, ay No pueden apartar ese rap Que vive en mi cabeza Na, na, na Alexander Rosales Life piano y unos instrumentales Trinity Ah Cuidado en mi attacker No puede apartar ese rap No puede apartar ese rap No puede apartar eseager